Tienes tus palabras guayas sobre mi cabeza Ojalá pudieras abrir el corazón Te corresponde, duele que no sea el momento que yo quisiera Este fuego lento se tiene que amar Te cuento antes de aceptar si está bien o mal Voy a terminar de golpe este juego Donde alguien va a salir perdiendo Olvídame que no está bien esto que siento dentro Cuando tú me hablas Olvídame, dejemos esto más Aunque quisiera no te debo amar Olvídame 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 Que tengo miedo de arriesgar el alma y terminar en nada Olvídame, no me hagas conspirar Ande con el sueño a la verdad Olvídame Por tu bien el mío y por el bien Olvídame 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 Se tiene que apagar el cuerpo antes de aceptar si está bien o mal Voy a terminar de golpe este juego Donde alguien va a salir perdiendo Olvídame Olvídame Que no está bien esto que siento dentro cuando tú me hablas Olvídame Dejemos esto más Aunque quisiera no te debo amar Olvídame 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 Que tengo miedo de arriesgar el alma y terminar en nada Olvídame Olvídame No me hagas suspirar Ante con el sueño a la verdad Olvídame Olvídame Es por tu bien el mío y por el bien Olvídame Olvídame Olvídame, olvídame